Si el hincha exigía refuerzos, la dirigencia encabezada por Víctor Blanco parece haber escuchado el clamor popular. Juan Antonio Pizzi tiene su cuarta incorporación y viene con promesa de buen fútbol. Aníbal Moreno es la nueva cara del Racing Club de Avellaneda. El volante ofensivo llega procedente de New Soul Boys de Rosario a préstamo por un año con una cláusula de obligación de compra de 2 millones por el 50% del pase. El volante de 21 años debutó en el 2019 con la camiseta de la Lepra y ese mismo año disputó el Subamericano Sub-20 y la Copa Mundial Sub-20 de Polonia con la camiseta de la Selección Argentina, despertando el interés de clubes como Boca y River. Menos de 40 partidos oficiales acumula entre club y selección. El volante que llega como promesa pero con un rendimiento actual que tranquilamente lo podría ubicar en la órbita del entrenador para un once titular debido a la gran cantidad de competencia que tendrá la academia en este semestre. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal para vivir de manera más completa el día a día del club a través de Racing Maníacos TV.